...mucho más. El Partido Patriota no cuenta con los votos suficientes para iniciar la discusión de la reforma constitucional que tanto han estado pidiendo. En su lugar, los jefes de bloque han decidido retomar la discusión de la ley contra el enriquecimiento ilícito. Benkei Chin nos pone en contexto. Buenas tardes, Benkei. Así es, muy buenas tardes. Luego de que se hablara de supuestos acuerdos extraparlamentarios para aprobar las reformas constitucionales, hoy el oficialismo recibe un revés luego de que sus aliados políticos hayan fijado postura en contra del paquete de reformas constitucionales. No hemos encontrado sectores que estén a favor de la propuesta, por lo tanto nos hemos pronunciado en contra, se lo hemos hecho saber al partido oficial, de manera que el día de hoy no creo que vaya a ser ni siquiera presentada la propuesta porque no tiene los votos. Para ser concretos, todos no están apoyando la reforma constitucional. No estamos a favor de las reformas constitucionales. Creemos que es necesaria más discusión y además de eso que hay que agotar la vía de las reformas a las leyes ordinarias para ir encontrando la modernización que el Estado requiere. Nosotros estamos a favor de que se retome la discusión de la ley de enriquecimiento ilícito y además también que vuelva a la agenda todo el paquete de leyes para la transparencia. Han reflexionado especialmente los bloques de la planadora oficial porque realmente teníamos mucha preocupación. Sentimos que el que pasaran las reformas hacía rajatablas, aparte de ser el resultado del contubernio del presupuesto que se dio las negociaciones bajo de agua y en la sexta cae en la casa presidencial con la señora vicepresidenta. Era una especie de provocación a todos los indígenas y a todos los grupos de presión en este momento que están pidiendo un compás de espera para discutir las reformas. Reformas que a mi parecer están muertas, no van a pasar. Ya es un capricho de los malos asesores del presidente de la República. Y es que el propio Partido Patriota reconoció que en este momento es propicio debatir y terminar de aprobar la ley contra el enriquecimiento ilícito y dejar para después las reformas constitucionales. No, yo creo que la instancia de jefes de bloques solicitó que era un tiempo importante para conocer una ley de transparencia que es importante para la población y de esa forma nosotros como partido oficial pues estamos con la mejor disposición de colaborar con ellos. O sea, prefirieron enriquecimiento a reformas constitucionales. No, yo creo que dentro de toda la agenda parlamentaria que tenemos estaba enriquecimiento ilícito, está la ley de desarrollo rural, está el tema de reformas constitucionales, está la ley electoral de partidos políticos y lo único que hicimos fue propiciar que teníamos el consenso para en este momento aprobar una ley de transparencia y como instancia de jefe de bloques se decidió que así fuera. Se tiene previsto que el cronograma de la socialización de las reformas constitucionales continúe su marcha luego de este intento por llegar a un acuerdo extraparlamentario por una Guatemala en paz, Ben Quinchin y Noé Medina.